A mí me gusta decir que desde un niño joven, y cuando entré a estudiar el Sagrado Corazón, recuerdo que tenía un profesor que se llamaba Alberto Benítez, que es un escritor también, y me notó una lista de películas. Me acuerdo que él dijo, ah, aquí ustedes me imagino que vieron Independent Day y lo disfrutaron, y empezó a hacer el gran discurso de por qué esa es una basura de películas, y por qué, y entonces entonces una lista, y dijo, ahora tienen todas las semanas que ver dos películas de esta lista y vamos a ser presentes. Y una de las primeras películas que yo vi fue Nicolás y los demás de Jacobo Morales, y a mí me fue así, no, el estilo de comedia que tenía esa película, y pensé en dos cosas, que en una película realizable, ¿verdad?, el dinero que uno tiene aquí en Puerto Rico, que no tenemos recursos, como los recursos que hay en Hollywood, y el estilo de comedia, yo pensaba que yo podía hacer algo parecido, así que por ahí algo aquí en ese estilo. ¿Y si él lo ha hecho con Alberto? Pues mira, yo hice mi primer cortomenal en el 2001, y ya recuerdo que yo estaba tomando clases todavía en Sagrado Corazón, y pues teníamos que hacer una producción de una clase que se llamaba Produción Fuera de la Cultura, así que yo realicé mi periodo de cortomenal que fue un fracaso, pero en todos los aspectos, los actores malísimos, la cámara malísima, a nadie le gustaba, a nadie lo entendía, y yo ahí me di cuenta de que esto no era lo mío, y era texto, no es lo mío, es horrible, cuando yo llegué a grabar, todo el mundo opinaba, y yo no tenía control sobre nada, y yo pensé que lo mío no era la dirección, así que ahí empecé a estudiar redacción para los medios, y empecé a estudiar guiones, y pensé que lo mío era la escritura, y acá no me dedico a dirigir porque es un caos, y mejor algo es todo porque la escritura, que si yo lo puedo manejar, nadie se mete, nadie me habla, no veo a nadie, no lo veo con actores, ni con cámaras, así que aquí estoy bastante sello. Todo eso corrió bastante bien, hasta que en el 2005 o menos, yo trabajaba en una fábrica familiar, nosotros fabricamos unos lubricantes para acá, porque nosotros tenemos dentro de la fábrica, mi papá había comprado cámaras y equipo de luces para hacer las cosas de la compañía, y ese equipo estaba cogiendo polvo, y un día, en un tiempito de ocio que teníamos, mis compañeros de trabajo, que entre ellos tengo un primo y mis hermanos, pues yo decidí desenpolvar las cámaras y las luces para hacer una escena, para, ah, vamos a practicar lo que es iluminar una escena y para divertirnos un rato, y eso hicimos, y de ahí salió un cortometraje que se llama No Tienes un Televiso, y yo le hice con mi amigo que trabajaba en la fábrica conmigo, y lo llevamos a un festival, que era en el Atenino, y nos ganamos el segundo premio, nos dieron 75 dólares, y nos dieron 75 dólares con mi primo, yo y otro compañero, A.O.R. Hardware, y nos dimos un par de cervezas, y estando en la mesa yo dije, si esto lo podemos hacer por el resto de nuestra vida, hacer un corto, ir a verlo, y luego darnos una cerveza con estas personas que yo tanto quiero, pues yo no quiero nada más, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, y pues lo traté de convertir en, todos los años tenemos que hacer un corto para ir a cine fiesta, o ir a cualquier otro sitio a presentar ese cuento, para luego irnos a dar una cervecita, lo único en una moda. Super, eh, en algún momento el producto, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a hacer un largometraje. Pues mira, yo desde que, desde hace muchos años, he estado casi por hacer un largometraje, tengo algunos billones de largometraje, pero es un proceso solo, si hacer un corto es difícil, pues hacer un largometraje es casi imposible, porque hace falta mucho dinero, hace falta mucha agonía en el grupo de trabajo, y, pues yo he tenido, he tanteado eso, pero sí, ahora mismo estoy escribiendo un guión de largometraje, para ver si lo, lo voy a hacer, claro. Mientras tanto, seguiré haciendo los largometrajes. Al público, confianza, si tengan preguntas, dudas. ¿Cuándo escriben? En el punto de la ley, 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 en 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 la ley, Sí, yo voy escribiendo, y voy dejando pequeñas notas, y a veces alguien te cuenta lo que es, por medio minuto, yo tenía más o menos, como una historia atrasada, y entonces, en esos días, yo tenía una tía, la hermana de mi papá, que había muerto reciente, y mi papá descubrió que mi abuela, guardaba un montón de películas de 8 mil, pero en una cara, pero no las podía volver, porque no tenía un proyecto, así que él, se puso en irle a buscar proyectores, y nos venimos un día en la oficina, nosotros estábamos, mi mamá, mi papá, mi hermano, estábamos juntos, y pusimos un proyecto, y pusimos por primera vez, una película, y ahí salía mi tía, que recién había muerto, mi papá tenía 14 años, y ya había visto muchas fotos de mi papá, pero nunca había visto un video de él, o sea, una película, así, fue maravilloso, llorábamos viendo eso, porque una magia, y una nostalgia tan increíble, que yo sabía que la película tenía que irse por ese lado, y estando en ese proceso, llegó Vintilino, que es un español, que es amigo de nosotros de hace muchos años, y él llegó con una película, y él dijo, mira, mi papá el año pasado vino, y le trajo esta película, es la película de mi boda, que yo nunca la he visto, y yo me casé hace 30 años, así que consiguió una película, y no era la película de su boda, era la película de la boda de la hermana, de la puñada de él, pero entonces, lo mismo a ese joven, era el novio de su actual esposa, y que fue un evento muy nostálgico, y era la pieza que me faltaba, para terminar de escribir en medio minuto, y por ahí, se fue a mí. Sí, y espero que la señora se dedique, hacerse tipo de película, o fue intencional en eso. Sí, fue intencional, es muy intencional, yo creo que el cine la literatura siempre está para hacer pequeños comentarios puede ser chileos y pueden ir cargados de muchos modelos que para bien o para mal son cosas que plasmamos y dejamos documentadas para la historia esto es una ficción pero igual estamos documentando como hablamos como nos vestimos y como pintamos la casa, como se ve el puerto rico en ese momento y que estaba ocurriendo en el momento en que yo estaba filmando pasa que es una quesote eso es una quesote que sale o nada, yo lo percibí un pequeño secreto un pequeño comentario o un pequeño chiste que puede ser de malo, buen gusto, o a alguien le puede caer mal, o a alguien le puede caer super bien pero es parte del sarcasmo y la comedia dentro del cine